muy buenas a todos bienvenidos al canal de nuevo y nada en este vídeo vamos a hacer una pequeña demostración técnica de cómo funciona sonic frontiers en nuestra playstation 5 decir que bueno ya hice un short de que es lo que opino del juego el juego me está gustando mucho lo que es la idea el concepto la inmersión con la banda sonora los doblajes que respetan mucho los de la película lo que es la ambientación es todo un mundo abierto de un mapa que vas descubriendo de ir libremente con sonic y bueno ir enfrentándote a voces bueno el juego en sí me está encantando ir desbloqueando habilidades pequeños pequeños puzles y bueno y luego tenemos una especie como de dimensiones que jugamos en un mundo abierto y en una experiencia muy distinta a lo que nos tiene acostumbrado sonic más de un juego así mundo abierto y tal pero luego tenemos pues la posibilidad de ir a través de unos portales que nos transportan a unos niveles que nos recuerdan un poquito más a los sonic más tradicionales una mezcla entre generation adventures y cosas así que son así como 3d tal bueno en fin está bien está bien lo que es el juego está 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 muy bien lo que es como juego el apartado técnico es donde creo que estoy teniendo bastantes problemas y es ahí donde va mi crítica y lo que yo creo que falla realmente en el juego no es que falle mucho pero sí que son cosas que no le podemos digamos perdonar a un juego ni de 60 euros ni que está considerado como triple a no creo que tiene detalles que se tendrían que pulir no si son de rendimiento de optimización de que le falta un parche interesante o sea importante más bien y bueno y el tema es ese no que tiene sufre bastante de poppin el playstation 5 tenemos dos modos modo 4k y modo rendimiento bueno modo 60 fps ahora ahora haremos una prueba de qué tal funciona en el modo 60 y en el modo 4k como detecta mi lg oled c1 todo el tema del vrr si creo que funciona bien y bueno y este vídeo también me sirve para para que vosotros veáis y si algunos de los que me estáis viendo lo tenéis en pc pues decirme si en pc son tan acentuados esos problemas si tenéis digamos esos esos pequeños fallos o se notan tanto no a ver realmente donde más me estropea la experiencia es todo el tema del popping esto de que vayan apareciendo los escenarios a medida que te vas acercando que aparezcan de la nada pues plataformas y cosas el tema de las texturas si lo ponemos en modo 60 fps pasan a ser muy borrosa sobre todo el suelo también hay que ser consecuentes y decir que claro no es un juego que vas paseando con un personaje a pie es un juego que vas con sonic que va a toda hostia antes claro sí que es verdad que no es lo mismo no porque sonic va muy rápido y entonces no podemos compararlo con otro tipo de juegos más de aventura más más tranquilos que vas con un personaje y eso sí que es verdad hay que tenerlo en cuenta pero sí que creo que debería pulirse creo que hay un fallo de optimización en el juego no es un fallo de acabado no es un fallo de mala programación es un fallo que yo creo que se puede solucionar un futuro con un parche y no sé si pues eso quiero compararlo quiero que lo veáis vosotros y si alguno de los que me estáis viendo lo tiene en pc o en otra plataforma pues que me diga ahora os estaréis preguntando y por qué te lo has comprado en playstation 5 vale esto voy a contestarlo rápido me lo compro en playstation 5 porque como gran amante del personaje sonic y al que le gusta coleccionar el formato físico creo que lo más parecido a un formato físico de calidad que queda actualmente es playstation 5 vale el nintendo switch es una buena plataforma para coleccionar físico pero siempre todas las versiones de nintendo switch de los juegos más digamos más más exigentes están bastante recortadas luego tenemos xbox pero sí que es verdad que xbox todo el tema del juego físico aparte que sala cuenta gotas son más me da la sensación de que es un cd más instalable porque a mí ha pasado con algún juego físico que una vez lo instalas el juego ni siquiera o sea lo instala y luego apenas lee el disco o no sé tengo esa sensación y sony y sony la marca sony sony playstation me parece una marca más adecuada para coleccionar en formato físico ya que digamos que es lo último que yo creo que es la última generación o la última consola que voy a coleccionar o voy a comprar en formato porque como todos sabéis todo lo que es el formato físico ya está desapareciendo y ya yo creo que de cara a la próxima generación o ya a las próximas ya me tiraré solo al formato digital a pc y no sé si algo más de consola teniendo en cuenta que que sony también está digamos apostando un poquito por por las plataformas digitales y nada hasta ahí mi explicación el por qué lo he querido tener en playstation 5 aunque seguramente en un futuro lo tendré en pc y nada vamos a los test y a las pruebas y a ver qué tal empezamos la prueba con un nivel más tradicional de estos a los de los que accedes a través de los portales vale y bueno y y lo como podéis ver lo tengo en modo 60 fps vale sólo tenemos dos modos modo 4k y modo 60 fps lo vamos a poner en modo 60 fps vamos a ver vamos a activar para que veáis que lo está detectando en baja latencia está detectando el vrr en on y está a 59 fps estable empezamos fase aquí me he caído nos dejamos aquí el aro rojo para que veáis un poquito como él es el nivel ha sido un poquito así rápido para para que la veáis y nada bueno hasta ha sido una prueba para que veáis cómo iba y tal abandonar y vamos digamos a lo que es esto es un simulador esto es un simulador donde nos donde podemos ir practicando digamos podemos abandonar el simulador en cualquier momento esto nos sirve pues para eso para ir practicando con sonic vamos a ir saltándonos y vamos a lo que vamos a lo que es las pruebas del juego el sonido de la ambientación es increíble vamos a omitir esto y nada bueno pues ya estamos digamos en lo que es el juego en sí así podéis ver los detalles la verdad que si vamos en plan paseo despacito no se ve mal del todo vamos otra vez a poner el testeo para que veáis vale aquí lo veis 59 si vemos aquí los los fps está en modo está en modo bueno que vayáis viendo un poquito lo que os decía ahora está en modo 60 fps y si podéis ver lo que es la lo que es la hierba pues sí que es verdad que cuando va rápido se difumina mucho no ves no ves mucho no se ve muy borroso todo lo que es él pero sí que es verdad que lo vemos fluido muy fluido muy fluido no podemos tener queja pero si os fijáis en el fondo el tema del del pop in es escandaloso vamos a una zona que haya más objetos lo veis veis como veis como los objetos aparecen y desaparecen ahí tenemos el fondo es increíble o sea creo que esto en un juego triple a de 2000 2022 es prácticamente imperdonable vais viendo como los objetos van apareciendo y desapareciendo lo que es las texturas de las hierbas veis que se vuelven muy borrosas y bueno esto sería vamos a poner el modo 4k para que compráis aquí tenemos las habilidades que podemos ir desbloqueando vale estas son habilidades que conforme digamos pues vamos desbloqueando nos permite nos permite hacer cosas no que aquí nos explica cómo hacerlas eso está muy bien a mí todo esto me está encantando pero bueno vamos a ver si podemos desnudar a este ahí me he quitado las anillas bueno podemos ir haciendo combos y demás bueno a lo que íbamos voy a poner el modo 4k para que para que veáis como como va en 4k y aquí es donde viene uno de mis mosqueos porque si yo lo pongo en modo 4k claramente van a bajar los de los 60 fps aplicar cambios y ahora por ejemplo si os fijáis podéis ver que las texturas son un poquito mejores lo que es la hierba yo al menos lo noto pero sí que es verdad vamos a alejarnos de este porque si no nos va a dejar tranquilo pero sí que es verdad que lo que es la fluidez ya podéis ver que va bastante bastante más lento digamos que va a saltos esto diríamos que va a 30 fps pero si yo le digo al televisor que me diga cuánto va me sigue marcando 59 fotogramas por segundo me sigue diciendo que el vr está activo aunque claramente esto no va a 60 si hacemos un testeo nos está diciendo como podéis ver no sé si lo podéis ver en la parte voy a cambiarlo a ver si lo puedo cambiar de sitio para que se vea un poquito mejor ahora aquí abajo a la derecha a lo mejor lo veis un poquito mejor vale como veis va 4k 12 bits vaya hombre me ha salido un boss es que ahora no me quiero poner a pelear con nadie bueno ya podéis verlo ahora está en modo 4k pero me sigue saliendo como si fuera a 60 fps cuando claramente no es cierto podéis ver bueno ya podéis verlo ahora está en modo 4k pero me sigue saliendo como si fuera a 60 fps cuando claramente no es cierto podéis ver lo que nos va haciendo que tenemos que ir como completando son muy sencillitos bueno en fin no voy a enredarme en la jugabilidad porque creo que en la jugabilidad del juego no le puedo sacar muchas pegas como veis no veis que las altos claramente esto va esto está yendo a 30 a 30 frames claramente aunque según el chivato de la tele y según nos dice el vr está activado no baja no baja de 59 en algún pico si nos fijamos en algún pico vamos a ponerlo aquí quizás se ve mejor algún pico de 54 pero pero esto claramente no va a esa vamos a ponerlo otra vez en modo en modo 60 para que veáis la diferencia aplicar cambios y en modo 60 claramente esto sí que va a 60 fps es que no hay más que verlo y ya os digo lo malo es que claro aparte del popping que yo creo que incluso se acentúa un poquito más las texturas pasan a ser muy borrosas como podéis ver si vamos rápido no podemos ni ver prácticamente se vuelve toda una masa borrosa cabe que yo entiendo que la velocidad es la que es y tal pero bueno esto es lo que vamos a acercarnos a ver las texturas del agua no se ve mal del todo o sea quizá el tema de la hierba sí que es verdad que podría estar un poquito mejor hecho y las texturas cuando nos movemos rápido ya podéis ver la roca que se mueve bastante borroso pero bueno eso se lo perdonaría pero es que el tema del popping el agua mira me he caído para que veáis ah mira aquí puedo ir por el agua el agua si os fijáis no está mal hecha es que ya os digo yo es que lo veo un juego que le falta un puntito por pulir le falta un puntito es que si me lo pulieran un poco para mí es un juego perfecto bueno pues nada esto es lo que quería enseñaros en el vídeo todo el tema de lo borroso que se vuelve todo cuando vamos un poquito rápidos y sobre todo pues lo que os digo no como aparecen y desaparecen las cosas a medida que nos acercamos bueno no vamos a enfrentarnos ahora directamente me he caído no no sé ni que he hecho bueno pues nada vamos a hacer vamos a pasar por otra por otras por otro sitio más abierto bueno como podéis ver las voces bueno lo que os decía vamos a hacer una última prueba para que veáis el tema del popping lo escandaloso que es como lo veis veis ahí al fondo como van apareciendo y desapareciendo cosas cosas que no estaban que van apareciendo conforme nos acercamos lo ves los árboles es que da la sensación de que parece un juego no sé que le falta acabar pues hasta aquí el vídeo nada simplemente quería haceros una pequeña prueba de cómo funciona Sonic Frontiers en Playstation 5 este sistema tan raro que tiene de VRR Playstation que te está diciendo que lo estás poniendo a 60 va igual que en modo 4K lo detecta siempre que va a una media de 59 FPS yo no acabo de entender el VRR de Playstation 5 como va pero bueno en fin la prueba es que está claro si lo pones en modo 4K claramente está yendo a 30 y si lo pones en modo 60 está claramente yendo a 60 la única diferencia yo donde lo veo es en el empeoramiento es en las texturas del suelo básicamente y se acentúa un poquito más el tema del popping en modo 60 por lo demás bueno yo creo que es un juego que está muy bien es un juego que si pulieran un poquito los detalles y solucionaran el tema del popping este tan exagerado que tiene que justamente en el vídeo no he podido enseñarlo demasiado pero hay partes del mapa que os puedo decir que es realmente exagerado pero exagerado que está saltando a una plataforma y que prácticamente aparece cuando vas a llegar a ella y bueno y solucionando eso yo creo que si era un juego de 10 por desgracia no puedo decir que lo sea es casi casi un juego que podría ser perfecto pero a día de hoy no lo es y nada dejar en los comentarios que os ha parecido el vídeo y bueno y si alguno de vosotros lo tiene en PC decirme si es tan exagerado si lo notáis tanto en Xbox a ver si es como se comporta bueno yo en el futuro lo acabaré teniendo en digital seguro cuando esté más económico en formato digital lo acabaré teniendo en PC también porque algún día tendré una 480 o algo de eso entonces también le sacaré más partido así que nada señores de SEGA por favor un parchecito y mejorarme este juego ya vale bueno pues nada hasta aquí el vídeo suscribiros darle like y esas cositas que vaya bien y hasta la próxima gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo